Vean las imágenes. Una pareja de esposos bajaba de este vehículo, de su vehículo, en la puerta de su casa. Y ahí aparece esta moto. El hombre intenta agacharse, correr. La mujer es, ¿es cierto? Apuntada con un arma jaloneada, golpeada, le llevan el bolso. Llévate todo, parece decir ella, ¿no? Por el susto, el esposo que estaba allí, corre, ¿no? Y uno en realidad no sabe cómo va a reaccionar ante una situación como esa, ¿no? Uno fácilmente puede juzgar, pero la sensación que se debe tener en ese momento, pues uno no la puede medir. Somos seres humanos, al final. Bien hace Pamela en hacer esto, ¿no? Uno no mide, no piensa la adrenalina, en fin. Son microsegundos en los que uno termina así. Tumbe, 7 con 45. Ahora...